Las declaraciones de la asambleísta Rosa Cerda las habría realizado en un evento de su movimiento y se reprodujeron por redes sociales. Eso me he dicho, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañero. Esto provocó un rechazo generalizado en el legislativo. Son declaraciones que dejan entrever una falta de ética. No quiero hablar del partido de Pachacuti, pero sí del asambleísta en concreto. Incluso uno de los miembros del comité de ética dice que el presidente de esta mesa, José Chimbo de Pachacuti, debería abrir de oficio una investigación. Y creo que definitivamente la única salida a este caso es que el comité de ética recomiende alcalde la separación de esta mala servidora pública. Desde el propio movimiento del asambleísta también rechazaron esas expresiones y anunciaron un proceso interno. Tenga que aclarar en el bien, no solo del movimiento, sino en el bien del comportamiento ético de todos los asambleístas y los electos del movimiento Pachacuti. En un comunicado se había sugerido la posibilidad de una mala interpretación al ser una legisladora quichoblante. El coordinador del movimiento no reconoce esa como justificación. Porque estamos hablando de un asambleísta que tiene que tener posiciones claras de honorabilidad y de representatividad. Cuando ya no puedo hablar en español, yo hablo en quechua para que me entiendan, porque ese es el lenguaje nuestro materno. Intentamos contactar al asambleísta Cerda, pero no fue posible localizarla.